¡Primer round! Oye, te dimos lao. Encima, encima. ¡Eso es! ¿Cierra el pan? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Los! 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 Busca por la izquierda, todo bien. Al lado estoy yo ¿Lo informó? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Vale, dale, dale Le informó No se puede fumar dentro del recinto, chiquillos Tiene que estar en la calle, por favor Final, el primer round Segundo round ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡El gancho es loco! ¡Monte el gancho! ¡Eso es! ¡Llevo! ¡Eso! ¡Llevo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.